Antonio, yo no quiero bajarle el nivel a esta conversación, pero me veo obligado a utilizar una expresión que de paso no es mía, que es de un señor que le llaman el peluca, Javier Milei, un conocido político argentino. Sí, muy en boga. Sí, y en función de lo que decía don Carlos sobre las empresas que contaminan... Ramón, Ramón. De las empresas que contaminan y tal, y esa expresión es que es muy fácil ser puto con culo ajeno. ¿Y a qué me refiero? Que Europa precisamente no sufre de eso, pero sufre Venezuela, sufre Burkina Faso, sufren países africanos con la gran estafa del coche eléctrico. Porque el arco minero de Lorinoco, que es una zona supuestamente protegida, porque es parte de la Amazonía, está siendo destruida porque ahí se consigue cobalto, se consigue coltán, como se consigue en Burkina Faso, y eso es tanto o más contaminante que la explotación petrolera. Petrolera, explotación petrolera que por ser ya un poco más que centenaria, está bastante regulada. Noruega explota petróleo y Noruega no es precisamente un país que contamine extensas zonas de territorio por la explotación petrolera. Pero nadie está viendo, de paso, que producir un coche eléctrico es tanto o más contaminante que producir un coche convencional, y que es además una gran estafa, porque ni Tesla ni nadie estaría en números azules si los estados, y en particular una organización supranacional como la Unión Europea, no le obliga a los estados a prohibir hacer cenar la capacidad de los ciudadanos para movilizarse, porque yo no tengo ni 50 ni 70 mil euros para comprarme un coche eléctrico. Entonces, las cosas en las que creemos en el capitalismo funcionan por competencia y eficiencia. Hoy, cada uno de nosotros creo, carga metido en el bolsillo, un teléfono móvil, ¿por qué? Porque primero los móviles fueron un bloque así gigantesco de este tamaño, la tecnología fue desarrollándose, se fue masificando, y llegó un momento en que levantar el fijo de la casa era casi tan económico como cargar el móvil en el bolsillo. Pues, si el coche eléctrico quiere tener un lugar, pues tiene que competir. Lo que pasa es que lo que está sucediendo es que están interviniendo de forma descarada y abusiva los estados para privilegiar una actividad que es tanto o más contaminante que la propia producción petrolera. Y vuelvo a la frase que utilicé sin repetirla, porque no son precisamente los países desarrollados, industrializados, los que sufren de eso. Son otros países que son víctimas de la ficticia necesidad de Europa, de los Estados Unidos, y de algunos otros países muy desarrollados, de dejar de andar en diésel y andar en coche eléctrico. Es tan ficticia que España, y que, me disculpan, pero el señor Estefeijó, que no hace más que una queretinada al decir eso, de que hay que eliminar en 10 años los coches eléctricos, lo hacen porque están viviendo una ficción cuando España emite apenas el 0,8% de las emisiones globales. Bueno.